Del oeste contagiosa, Potranca Zaina, de muy buenos movimientos, buena estructura, nacía en el 2019, por lo tanto siendo pre-Potranca todavía. Esta hija es del oeste fierro, gran campeón de Palermo, tercer mejor de la FIC, padre ya de varios animales premiados, tanto en morfología como lo es también la actual freno de oro de la Argentina. Su madre, la Clarita, es una hija del refalocillo, padrillo que aportara gran función a los animales de la cabaña La Esperanza, y más abajo, el del oeste apero, gran campeón y exportado a Brasil con muy buena producción también. Una Potranca de muy buenos movimientos, muy distinguida y con mucho futuro, tanto para pistas morfológicas como funcionales.